Re e e e Re e e e Re e e e Re e e e Speak now Midnight Baby, I miss you and I swear I'm gonna change Trust me, remember how I lost it for a day I say I hate you, we break up, you call me, I love you Aquí estamos Casi listos Pero Yo aún This time I'm telling you, I'm telling you we are never ever ever getting back together we Yo aún no creo que estamos acá Estamos listos, estamos bijuleados Estoy como incrédulo, incrédulo Apuremoslo Sí Quiero llegar al estadio rápido ¿Algunas impresiones para las que vas a ver? Estoy ansioso Estoy nervioso Me voy a desmayar, porque no Hay que llevar agüita Ah, eso, hay que preparar las aguas ¿Alguna impresión? ¿Algún comentario? Estoy impactada No 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 ¡Ey! Ahora te quiero. Te voy a llorar. Te voy a llorar. Camisa del show, T7, el modelo de Camilo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Estamos entrando Miren para acá Miren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Lo vimos todo! Sí, me quede claro que lo vimos todo ¡Nos vomitaron las patas! ¡Pero sobrevivimos! ¡Sobrevivimos a la Great Board! ¡Que están fallados de estos rumos! ¡Pero casi! ¿Hay un momento? ¡No, nos vemos victoria! ¡Felazo en America! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 desde que estaba, ya sabes, en mi primer album, he escrito en ese álbum cuando era 14 o 15, así que... así que quería tocar algo de mi primer álbum. No me acuerdo en muchos años desde que he jugado este álbum, pero es porque... esta gente, Río, eres tan hermosa, espero que lo digas. Salta tu monitos Unhajol A lúpar Un Graham Un cré y Un plato Un Este Un tímico Unema ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.